Hello, ¿qué tal? ¿Cómo les va, mis campeones y campeonas? Vamos a dar inicio este día con la materia de ciencia, salud y medio ambiente con el tema higiene en los alimentos. ¿Me acompañan? Iniciamos. El agua contaminada, el polvo, las moscas, la basura, el aire libre y las manos sucias contaminan los alimentos. Por ello, siempre se debe lavar frutas y verduras antes de consumirlas, hervir el agua si no es potable, mantener la basura tapada para evitar la propagación de moscas. Las personas que manipulan alimentos deben de practicar medidas higiénicas, como lavarse las manos, cepillarse las manos y uñas con abundante agua y jabón, desinfectar las superficies donde se cocina, usar mascarilla y proteger alimentos de las moscas. Muy importante, ¿verdad? Vamos entonces a lo que es la práctica. De acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿verdad? Que debemos de ser muy cuidadosos al momento de manipular alimentos. Debemos de cuidarnos muy bien, lavándonos las manos, lavándonos frutas y verduras, ¿verdad? Para poder mantenernos sanos, ¿verdad? Y mantener protegida la comida de las moscas. Vamos entonces a lo que es el aplico. Marca con un cheque, ¿sí o no? Según las palabras suenan igual al final. Dice, ¿suena igual comida y bebida? Sí, ¿verdad? Colocamos cheque ahí. Comunidad y enfermedad? También, sí. Basura y mascarilla? También, sí. Encierren un círculo de las imágenes que muestran a las personas practicando medidas higiénicas. Acá los niños y el señor tirando la basura en su lugar, sí, ¿verdad? Entonces colocamos ahí un círculo. Lavando las frutas y verduras, también otro círculo. Bueno, por acá andan afuera comprando, no, ¿verdad? No hay medidas de higiene ahí. Ordena los pasos de higiene necesarios para preparar alimentos. Los primeros pasos, dijimos que es lavarse las manos adecuadamente, el número uno. Segundo paso, lavar muy bien frutas y verduras. Y tercer paso, dejarlas reposando, ¿verdad? Con desinfectante para verduritas. Muy bien. Sería el número tres. Acá tenemos, subraya las oraciones que indican cómo se puede evitar la contaminación de alimentos. Tenemos entonces por acá, hervir el agua si no es potable, ¿verdad? Ahí la subrayaríamos. Lavar frutas y verduras antes de consumirlas, también, ¿verdad? Muy bien. Mantener destapados los alimentos, no, ¿verdad? Tenemos que taparlos muy bien. Entonces, esas no las subrayamos. Comer las frutas sin lavarlas con agua y jabón, no, ¿verdad? Serían nada más las dos primeras. Muy bien, campeones. Los felicito por su trabajo. Que Dios me los bendiga. Feliz día.